A continuación presento ante la Asamblea este proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial que corresponde a su informe para segundo debate. El primer debate de este tema lo realizó el Pleno de la Asamblea Nacional el 13 de marzo y el 14 de abril del 2012 y el informe para segundo debate fue presentado el 21 de febrero del 2013 por quien me antecedió en la presidencia de la comisión, el doctor Fernando Vélez, cabezas quien es ex asambleísta. Por lo tanto comienzo indicando que este tema no ha sido tratado por la comisión que presido. El informe para segundo debate unifica los proyectos de Gabriel Rivera, de Lourdes Tibán, de Paco Fierro, de Galovaca, de Fernando Romo, de María Molina y de Marco Murillo. Siguiente, entre los principales puntos del informe están la creación de la cátedra obligatoria de educación vial en todos los niveles educativos, públicos y privados. Además, en ese informe que data de hace unos años atrás, el Estado se indica que controlará y exigirá la capacitación a conductoras y conductores profesionales y no profesionales a través de la ANT y los GATS. Se agrega también el informe al ministro de Educación o su delegado como miembro del directorio del ANT y se agrega como función de la Agencia Nacional de Tránsito, el que controlará y supervisará también a las operadoras regionales, provinciales y municipales en los casos que no hayan asumido su competencia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, los gobiernos autónomos descentralizados. Se agrega en el informe al que hago referencia las palabras animales en los artículos de la ley que hacen mención a la movilización libre y segura de personas de bienes mediante automotores. Y además se indica que dentro del transporte comercial se añada a las siguientes modalidades, el alternativo excepcional, el servicio de taxis rutas y el servicio diferenciado especial o ejecutivo. Se faculta al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial el suspender la habilitación operacional del contraventor dentro de la aplicación de las sanciones. Y se permite, en el proyecto indicado, que los menores adultos a partir de los 16 años puedan conducir vehículos a motor, incluida la maquinaria agrícola o equipo caminero. Para el efecto se les concederá una licencia provisional que podrá ser canjeada cuando cumpla la mayoría de edad. En relación a la entrega de los vehículos motorizados debidamente matriculados por parte de las comercializadoras, se precisa que se hará a favor de los adquirientes o compradores, reemplazando el término propietario que no es suficiente. Y se establece que la matriculación vehicular tendrá responsabilidad ulterior en el caso de que induzca engaño a la autoridad, cuando se pruebe que ha existido una falsedad de los documentos presentados. Se agrega como una contravención grave de tercera clase que el conductor que con un vehículo automotor excediera los límites de velocidad fuera del rango moderado. Esta modificación, con la que no estoy de acuerdo, esta infracción hace que deje de ser contravención muy grave y por tanto ya no están sujetos los excesos de velocidad a la pena de prisión que actualmente existe de tres días. Se establece que para la formación, capacitación, perfeccionamiento y titulación de operadores de equipo caminero, a más de FEDESOMEC, la Agencia Nacional de Tránsito podrá autorizar a escuelas politécnicas, universidades y demás escuelas de educación superior. El certificado, los títulos de aprobación de estudios que otorgan las escuelas autorizadas para conductores no profesionales podrán respaldar el otorgamiento de la licencia de conducir, pero no constituye, de acuerdo a este proyecto, requisito indispensable para el efecto. Además, el informe para segundo debate establece que el conductor que no haya sido sancionado en al menos un año gozará de cinco puntos extras que se incrementarán automáticamente en su licencia de conducir para el siguiente año. Dentro del capítulo correspondiente al régimen administrativo de las escuelas de conducción y centros de capacitación, se crea un artículo en el cual se detallan infracciones administrativas leves, graves y muy graves. Y las sanciones van desde suspensión de funciones por 15 días y multa de 5 RMU hasta la revocatoria definitiva de la autorización de funcionamiento. En relación al SWAT, al Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito, se reemplaza a las empresas de seguros como únicos emisores de este seguro y se lo sustituye con la denominada empresa pública aseguradora que se crea para este efecto. Toda mención que se haga en la ley a empresas aseguradoras se deberá entender empresa pública aseguradora y se establece que el SWAT deberá ser recaudado al momento de la matriculación vehicular. En cuanto al FONSAT, se establece en este informe para segundo debate que se reforma la ley vigente en el sentido de ampliar la cobertura del fondo a vehículos no identificados e identificados entre comillas, así como aquellos con o sin SWAT. La Agencia Nacional de Tránsito tendrá el plazo de tres meses a partir de la vigencia en la reforma para constituir la empresa pública aseguradora. Antes de concluir, señora Presidenta, es importante hacer notar que estoy siendo ponente de un informe donde participó la anterior comisión, es decir, los asambleístas que nos antecedieron en este tema. Por lo tanto, lo expongo. Sin embargo, no necesariamente suscribo lo que ahí está indicado. Espero que del debate que se desarrolle durante el día de hoy se puedan hacer aportaciones que con mucho gusto en mi caminada de ponente las analizaré y en el evento de considerarlo adecuado las incorporaré en el informe que al final de esta sesión pondré en consideración para votación. Muchas gracias, señora Presidenta. Fueron las expresiones del presidente de la Comisión del Desarrollo Económico, Juan Carlos Casinelli, al informar al pleno sobre cómo son o qué puntos son los más importantes de este proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Lo ha dicho, no participó de ese informe de la elaboración, no suscribe su contenido y lo presentó como ponente.